Estas son las tres series que recomiendo para aprender de negocios. 1. Mad Men. Un exitoso ejecutivo de cuentas, con un excelente poder creativo y de disuasión, se posiciona en la cima de la industria desde donde trata de derrotar todos los estereotipos imaginables. Mad Men ayuda a ver el peso de un líder carismático, el valor de la creatividad sin límites ni prejuicios y la necesidad de rodearnos de mentes lúcidas. También sirve para comprobar cómo crece una marca desde su primera idea hasta su explosión controlada dentro del mercado. Sin duda, es una serie para ver y una serie que personalmente recomiendo mucho. 2. Billions. La trama se centra en una dura pelea entre un inversor de éxito en Wall Street y un fiscal de distrito. Esta serie analiza la lucha de poder entre el mundo de los negocios y el de la justicia, con un duelo súper interesante y muy atrapante entre los personajes principales y también los secundarios. La serie se trata de este mundo de una forma muy acertada, cosa complicada cuando te metes en temas de dinero y de corrupción y sinceramente la recomiendo mucho. Habla del mercado de capitales, de las acciones, de shortearse. La verdad que es muy completa. La recomiendo. 3. La gran apuesta. Esta película trata de cuatro tipos que están fuera del sistema de las altas finanzas y que predicen la burbuja del crédito. ¿Se acuerdan allá por 2008 más o menos los créditos hipotecarios en Estados Unidos? Bueno, descubren que los grandes bancos, los medios de comunicación y el gobierno se niegan a reconocer el colapso de la economía. La gran apuesta pretende mostrarnos la absurda, hilarante y depresiva verdad sobre la crisis financiera global del 2008. El lado más oscuro, por otro lado, del sistema financiero. ¿Y cómo hubo quienes, ante el colapso de las grandes firmas financieras, buscaron sacar tajada del incipiente caos económico? Definitivamente la recomiendo. Va a dar mucho conocimiento a nuestras vidas. Espero que este video les sirva y que se suscriban. Desde ya, muchas gracias.